Corazón, chiquititito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Estos labios que sostienen es la flor tan cansada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Soy el cuerpo y el alma prendido hasta tus plantas Brindándote un cariño con toda mi pasión Corazón, chiquititito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Estos labios que sostienen es la flor tan cansada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y el alma prendido hasta tus plantas Brindándote un cariño con toda mi pasión